Aquí estamos chicas, aquí estamos, y siempre ocurre lo mismo, llega el momento de la comida y se llenó de gente, se nos llenó de gente el boliche, está lleno de gente que ha venido y que todos quieren comer. Bueno, pero como les había contado en el comienzo, cuando arrancamos allá por 1891, empezaron a venir un montón de inmigrantes que tienen que ver con inmigrantes extranjeros, y traían por supuesto la cultura de su comida típica. Y entre ellos, por supuesto mucho más allá en el tiempo, vino Alma, Alma Gobernator, que aparte podemos decir que encontró su lugar en el mundo, porque naciste en Italia, pero viviste acá en Carlos Casares. Acá en Carlos Casares y aquí no nos es bonito más. Y bueno, y este es tu lugar en el mundo, y trajiste, mezclaste un poco, lo que tiene que ver con tu cultura italiana, las pastas, ¿con qué más? Y agregué el barene, que es una pasta judía. Una pasta judía. Bueno, vamos a preparar, tenemos una pasta judía para hoy, vamos a ver los ingredientes, ¿qué ingredientes tiene? Bueno, yo voy a hacer ingredientes de barene, que lo primero que tengo que hacer es pelar papas. ¿Cuántas papas? Se está ahí Carla anotando, quiere saber cuántas papas va a la beber. ¿Cuántas papas? Bueno, 150 gramos, 300 gramos de papas por persona. Por persona. Por persona. Pongo a hervir la papa. Aparte, mientras está hirviendo la papa, voy a hacer una cebolla frita. Una cebolla frita. Yo voy a dar pasito, que yo lo voy mostrando, lo voy poniendo así para que lo vean. Acá tiene la cebolla frita, contame. Hay que cortarla chiquitita así a cuchillo, cosa que yo ya la tengo cortadita así. ¿Cuántos años llevas cocinando? Ya llevo 26 años. 26 años, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿qué más? Una vez que tenemos la papa hervida, hacemos el puré. Un puré, puré tradicional. Un puré tradicional. ¿Tiene algo? Digo, puede tener leche, huevo, algo, no. Puré solo, con un poquitito de sal. Un poquito de sal. A esto se le agrega un poquito de cebolla. La cebolla. Así. Ahí está la cebollita. Hacemos el puré, le ponemos un poquito de queso. ¿Queso rallado? Queso rallado. ¿Qué tipo de queso, cualquiera? Bueno, un queso bueno, pero no sabía decir la marca porque es un queso bueno rallado. Un poco de queso. Queso rallado. ¿Qué más? Un poquito de sal. Uy, la sal que le puso, Dios querido, el médico. No puedo. Un poquito de pimienta. Cuidado. Bastante pimienta. Y un poquito de nueve moscada. Mirá, yo lo tengo ahí porque se lo muestro a los chicos para que lo muestren. Ahí va quedando el platito. Ahí va quedando el platito. Tenemos esto. Esto, ya después ya lo tenemos aquí. A ver, lo voy a apoyar porque vamos a agarrar el otro. Ese era el paso y acá lo tenemos ya todo mezcladito. Acá ya lo tenemos terminado. Como para esto después. Esto está frío, pero cuando lo cocinas se mantiene frío, caliente. ¿Cómo se hace? Ya tiene que estar frío. Tiene que estar frío. Entonces ya esto, yo después hago esto. Tengo que hacer unos. Como una bolita. Una bolita, sí. Vamos a hacer dos para que no sea tan poquito. Hacemos dos bolitas y tengo que acordar, primeramente tengo que hacer la masa. La masa, la masa. Eso es importantísimo. ¿Cómo se hace la masa? Una masa que se hace masa con huevo y un poquito de agua y supuestamente un poquito de sal apenas y un poquito de aceite. Alma, acá está tu familia. Vino tus hijas, vino tu marido. ¿Vos cocinás en tu casa o cocinás para el trabajo nada más? Para la casa también. También. Porque siempre pasa, viste, que llegás muerto y decís, muchachos, arréglense, tírense un par de salchichas, coman lo que puedan. Y esa masa vendría a ser una masa que tiene que quedar así un poquito. ¿Qué es esto? Mirá. Esta masa. Mirá. De goma es. Hacemos esta masa. Está buenísima. Después de haber hecho esta masa, la estiro. Sí. Cosa que hay que estirar esta masa. A esta masa yo la corto aquí haciendo estos discos así. Ah, mirá, con el vaso. Claro, agarrás el vaso de whisky. Y tengo que cortar estos discos así. Vacío, por supuesto. Se ríen atrás de gama. Soma, bravo. Este es el de Pachu, ¿no? Pachu, ¿de acá vos lo conocés a Pachu? Todos lo conocen, ¿no? Pachu Páez. Mirá, empieza a decir que sí. Bueno, lo conocen todos. Bien, ahí está. No salió muy prolija, pero bueno. No importa, no importa. Ahí está. Tranquila, ahí está. Vas poniendo el relleno. Esto sacamos un poco el relleno. ¿Qué hace? ¿Como una empanadita? Una empanadita así. Ajá. Mirá. Pero esto con un tenedor. Con un tenedor le vas haciendo. Le voy haciendo un repulgue chiquitito. Un repulgue. Ah, queda chiquitito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mirá, mientras me terminás de explicar, nos movemos un poquito porque acá ya los tiene terminados. Mirá, yo los muestro y vos los vas a tirar ahora, los vas a poner a la olla. Esto se hace rapidísimo, enseguida. Rapidito. Ahí va, ahí va el agua, mirá. Ahí está. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos minutos lleva? Cuando están arriba ya están cocinados. Cuando están arriba, enseguida. Te hago una pregunta mientras, porque hay gente que prefiere la pasta por ahí con algún tipo de salsa, con algo especial. ¿Esto se come con algo especial? ¿Se puede comer solo? Los gringos diríamos no lo comemos directamente con salsa. Y si no, los judíos lo comen con una salsa de crema con cebollita frita. Crema con cebollita frita. Bueno, ahí se está calentando, se está preparando. ¿Esta crema con cebollita frita se prepara de alguna manera particular? No, se hace freír la cebolla y se pone... No te quiero apurar, pero ya vino tu hija porque subieron. Ya subieron, lo vamos a sacar. Vamos a probarlo, ahí tenemos. Y esta salsita, me decías... Se hace freír la cebolla y cuando la cebollita está frita se calienta la crema. Uy, Dios, qué delicia. A ver, un secreto. En Italia, yo estuve en Italia, me retaron porque le quería poner este queso. ¿Sí? Entonces, ¿pasta con queso o sin queso? Dice que lleva poco queso. Ah, pero bueno. Esto, ahí está, esto sería... Poco queso, dijo muchachos. Miren esto, como la pasta sin queso. Señor, le damos el queso para la pasta. Ahí está, mirá. Uy, se me fue la mano, se me fue la mano. Queso con pasta, dice. Esto, ¿cómo se llama? Recordá a la gente, a ver. Barenke sería, o que dicen, no sé cuál es el verdadero nombre escrito. ¿Ves? Barenke. ¡Oh! ¡Oh! Maravilloso. Bueno, yo me quedo con Ada. Nos quedamos acá. Gracias, Ada. Gracias por venir. Nosotros volvemos a Buenos Aires, volvemos a Buenos Aires. Regresamos en un ratito, cuando les pongan, aquí estamos. Gracias, amigos. Gracias a todos.